Hola hola, en esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas 3 leches ideales para la venta. Para el bizcochuelo necesitaremos 4 ingredientes. Lo primero que haremos será unir los huevos con el azúcar. Usaremos el batidor globo para que este incorpore la mayor cantidad de aire posible a los huevos. Estos deben pasar de ser una mezcla amarilla a ser una mezcla esponjosa y muy blanca. Y así debe quedar. Una mezcla muy espesa, aireada y que podamos formar figuras con ella. Ahora incorporaremos la maicena o fécula de maíz a la harina de trigo. La cerniremos y añadiremos sobre la mezcla de los huevos. Este procedimiento me gusta hacerlo en 3 tandas para que no se baje el aire que hemos incorporado a la mezcla. Con una espátula de silicón vamos a incorporar con movimientos envolventes la harina en toda la mezcla. No pueden quedar grumos en esta preparación. Este procedimiento es el más lento de toda la preparación, ya que debemos cerciorarnos de no bajar el aire que tiene esta mezcla, para que permanezca esponjosa y nuestros bizcochos no se bajen al entrar al horno. Continuaremos el procedimiento hasta terminar con toda la harina. Cernirla es fundamental para evitar que se formen grumos en nuestra mezcla. Y esto va acompañado de los movimientos envolventes. Siempre haciendo énfasis desde las paredes del bol hasta el centro de la mezcla. ¡Gracias! 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 Ahora sí, añadiremos el resto de la harina y cerniremos por última vez. ¡Gracias! 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 Finalizado el proceso, vamos a utilizar moldes de aluminio desechables para colocar nuestra mezcla. Yo la porcione en 125 gramos, pero también pueden ser en 105 gramos, para que le salgan 6 unidades de 3 leches. Estos moldecitos de aluminio son de 5 onzas o de media libra aproximadamente. Una vez llenemos todos nuestros moldes de aluminio, los pondremos sobre una bandeja para llevarlo al horno. El tiempo de horneado es de 15 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. Una vez salidos del horno, vamos a agujerearlos con un palillo. Ahora es momento de añadirles la mezcla de 3 leches. En este caso, yo utilicé leche entera líquida, leche condensada y crema de leche. No cercioramos de que nuestros bizcochos queden bien embebidos de la mezcla. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a proceder a realizar nuestro merengue suizo. Vamos a colocar las claras de huevo en un bowl junto con el azúcar. Las llevaremos a baño maría y vamos a estar revolviendo constantemente. El agua de abajo no puede estar hirviendo, solo debe emanar vapor. La mezcla de claras y azúcar estará lista cuando no se sientan grumos de azúcar. Bajaremos del baño maría y colocaremos a batir. La preparación se ve oscura porque tiene vainilla. Este procedimiento durará al menos unos 15 minutos. La mezcla de merengue pasará de ser opaca a muy brillante. Sabremos que está lista cuando, al retirar el lobo batidor, se formen picos en nuestra mezcla. Esta es la consistencia ideal del merengue suizo. Brillante y con picos. Finalizaremos nuestras tres leches con una decoración sencilla en merengue suizo. Esta combinación es muy deliciosa. La decoración no tiene que ser muy elaborada, pero sí que se vea linda para la presentación. Hay quienes optan por espolvorear canela o cacao en polvo. En este caso, para reducir costos, no lo haremos. Vamos. 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 Vamos.